Tienen un taller de hacer pequeños robots, ellos lo que han hecho es construir un robot entero con una placa arduinosa y han participado en el curso internacional. Han construido un robot entero, pregúntale a Nerea. Nerea, ¿qué es Doque exactamente? Es un robot, sigue líneas y preparado. Es un robot hecho con arduino, ¿no? Sí, con arduino, aquí. ¿Y que sabe seguir, por ejemplo, este recorrido? Sí, no sé qué obstáculos cuando se sale de distancia. También es capaz, aunque aquí no se puede ver, aquí se ve que tiene una pinza y es capaz de localizar una víctima en una sala como esta. Por ahí, bueno, localizar una víctima y luego evacuarla a una zona. ¿Le podéis ver en funcionamiento? Gracias. 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 Gracias.